Saca la cámara, yo estoy tomando video Agarrado de mi tronco Ya si yo no voy a caer Yo no tengo algo, porque yo voy a agarrar el paso selecto de esto ¿Qué es eso? Dice, es de la senectud Es que realmente cuando dicen paso a la juventud debería ser paso a la senectud No, parece una vaca ¿Estás de cuenta Jaime? ¿Para qué hablabas? Échale, échale, échale Es la que cambiaron, la llegada al blanco Es que cambiaron el tanque Ya faltan 5 kilómetros, 10 menos Te faltan 5, Jaime, sí Sí Baja, Waldo, para tomarte A tú, digo, Marco, tomarte video aquí no bajas Eso, chica, vámonos Échale, también se vio en el video, Miguel No, no vienes No, se volvió con Cuba, porque le salgaba ¡Yuuhá! Esto fue raro Ándale, Mike ¿Quién siguió? El siguiente, a ver si éste se cae Tu morro con tu morrita ¿Por qué tienes que salir de allá o aquí derecho? De ahí está más difícil, por ahí No, hombre, no le creo No le creo, no le creo Y no le creo No, no, vas a ir despacio Es prudente Pero sí te conviene que allá para que te amares Suéltese, no le frene No, no le creo